Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial Hoy vamos a ver la tercera parte de Graph Plan Hace unos cuantos vídeos empezamos viendo planificación dentro del enfoque lógico Primero vimos el lenguaje PDDL Que era un lenguaje que estaba entre lo que era lógica de proposiciones y lógica de primer orden Y bueno pues tal y como lo definimos decíamos que nos iba a ser bastante útil para hacer planificación Luego estuvimos viendo los grafos de planificación Y como esos grafos nos podían ayudar para definir ciertas heurísticas dentro de lo que eran los algoritmos de planificación Uno de esos algoritmos era Graph Plan Hemos estado viendo en los dos vídeos anteriores sus características, en qué consiste y demás Incluso su pseudocódigo En el último vídeo estuvo viendo su pseudocódigo Y decíamos que se puede implementar de dos formas Como un algoritmo PSR, es decir, un problema de restricción en booleano O como un algoritmo de búsqueda hacia atrás ¿De acuerdo? Como ya en su día vimos vídeos sobre PSRs Bueno pues entonces simplemente tenemos que ir a esos vídeos, los vemos Y ahí puse ejemplos y demás Con lo que tampoco es demasiado complejo Ya que es un algoritmo PSR de tipo booleano Es decir, sus valores solamente pueden ser verdaderos o falsos Con lo que tampoco tiene demasiada complicación Lo que he hecho es hacer hoy un vídeo con... Bueno, lo que voy a hacer en este vídeo es contaros Bueno, pues cómo podemos implementar mediante un ejemplo Lo que es el algoritmo Graph Plan pero usando búsqueda hacia atrás ¿De acuerdo? Voy a de esa forma a ver si queda del todo claro Entonces en este vídeo que vamos a ver es un ejemplo El ejemplo es bastante sencillo Consiste en automatizar lo que es el cambio de una rueda de un coche que se ha pinchado ¿De acuerdo? Tienes un coche, la rueda se pincha y lo que queremos hacer es cambiar esa rueda Y lo que queremos hacer básicamente es un plan sencillo En el cual le demos unas instrucciones a una especie de robot o algo así Que se encargue de cambiar la rueda ¿De acuerdo? Entonces en PDDL he definido este problema Como veis es bastante sencillo No he querido complicarlo demasiado debido a que creo que de esa forma se puede ver bien De hecho cuando veamos luego el grafo veremos que el grafo va bastante a pesar de ser un ejemplo sencillo Pero bueno, creo que de esa forma se va a entender bastante bien Primero tenemos que definir, bueno, pues hacer nuestra definición de estado inicial Por así decirlo Recordad que en PDDL se definía primero la inicial En el cual se definían, se hacían, bueno, pues básicamente se describía el mundo ¿Vale? Aquí en este caso decimos que R es una rueda En este caso la rueda de repuesto P es una rueda también, en este caso la rueda que está pinchada R de pinchada y R de repuesto ¿De acuerdo? Luego tenemos E que es un eje ¿Vale? El eje donde se pone la rueda básicamente En este caso es el eje donde está la rueda pinchada ¿De acuerdo? Que podía ponerlo puesto aquí Pero bueno, en definitiva creo que eso sobreentiende S es el suelo Porque en un momento dado nosotros cuando quitamos una rueda la ponemos en el suelo O sacamos la rueda del manetero La de repuesto la ponemos en el suelo, etc. Entonces S va a ser el suelo Y M es el manetero Suponiendo en este caso de que la rueda de repuesto está en el manetero Hay otros coches que la llevan a otro sitio Pero bueno, vamos a suponer que está en el manetero ¿De acuerdo? Entonces eso lo definimos aquí, de hecho He utilizado abreviaturas para que de esa forma nos entre bien en pantalla Yo espero que se entienda bastante bien Porque es eso, básicamente R es la rueda de repuesto, P es la pinchada, S es el eje, S es el suelo y M es manetero Entonces una vez que hemos definido los objetos Lo que tenemos que definir es la situación inicial Y la situación inicial es que la rueda de repuesto está en el manetero Y que la rueda pinchada está en el eje O sea, es la situación inicial que tenemos Y ahora, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Tenemos que definirlo Pues el objetivo en este caso simplemente es una relación ¿De acuerdo? En la cual decimos que la rueda de repuesto tiene que estar en el eje ¿De acuerdo? Podemos decir también, aunque no lo he incluido aquí Pero bueno, por simplificar ya digo Pero bueno, se sobreentiende Que la rueda pinchada podría estar en el manetero ¿Vale? La podríamos en un momento guardar en el manetero Para, bueno, pues que no la arregle Pero dado que eso complicaría más el problema Y saldría un grafo más grande Pues lo he quitado Para que hagamos un problema sencillo ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que nuestro objetivo es simplemente eso Que la rueda de repuesto esté en el eje ¿De acuerdo? Bien, hemos definido tres acciones Las tres acciones que hemos definido Una es sacar Otra es poner Y otra es abandonar Sacar Lo que hace básicamente Es coger un objeto ¿Vale? Y sacarlo de ese sitio O sea, quitarlo de ese sitio ¿De acuerdo? Yo iba a poner quitar Pero como muchas veces Por lo menos aquí en España decimos sacar la rueda No sé si en un momento dado Iba a sonar un poco raro Entonces, bueno He respetado esa forma de decirlo Por lo menos aquí en esta zona donde yo vivo ¿De acuerdo? Entonces, sacar un objeto de un sitio ¿Cuáles son las precondiciones? Bueno, pues que ese objeto tiene que estar en ese sitio Es decir, si nosotros tenemos un objeto En este caso, por ejemplo, la rueda de un eje Pues sacamos la rueda del eje Si por ejemplo estamos hablando de sacar la rueda de repuesto Pues sacamos Objeto sería repuesto ¿Vale? Y el sitio sería maletero ¿De acuerdo? O sea, que sitio puede ser Pues un eje o maletero Y de hecho Aunque aquí no lo he puesto Pero se podía poner Es decir Podríamos decir que objeto tiene que ser tipo rueda Y que sitio tiene que ser O eje O puede ser maletero ¿De acuerdo? Pero bueno, como digo Siempre intento mantener las cosas simples Para que nos centremos en el ejemplo Y se entienda ¿De acuerdo? Los efectos En este caso Es que ya ese objeto No va a estar en ese sitio ¿De acuerdo? Si lo sacamos de ese sitio Pues el objeto ya Deja de estar en ese sitio O sea, que al final niega esta precondición Y que ese objeto Va a estar en el suelo ¿Vale? Por eso pongo el objeto S S, recordad que es suelo ¿De acuerdo? Entonces, básicamente O lo quitamos del eje La rueda pinchada La ponemos en el suelo O sacamos la rueda del maletero Y la dejamos en el suelo ¿De acuerdo? Entonces, eso es la opción La opción sacar De sus precondiciones Perdón Y sus efectos Bien La opción poner También tiene Bueno, pues una serie de parámetros En este caso Poner tiene que ser Una rueda en un eje ¿De acuerdo? Aquí ya sí que estamos hablando De E eje ¿De acuerdo? Recordad que aquí Al estar en mayúsculas En un objeto concreto Mientras que cuando está en minúsculas Es una variable Entonces, poner una rueda en el eje ¿De acuerdo? Y simplemente Como precondiciones Tenemos que decir Que la variable rueda Tiene que ser De tipo rueda ¿De acuerdo? O sea, que puede ser R o P ¿De acuerdo? Que la rueda Tiene que estar En el suelo O sea, para poder nosotros Realizar la acción De poner una rueda En el eje Esa rueda primero Tiene que estar en el suelo Y que no debe haber O sea, decir No debe estar La rueda pinchada Ya en el eje O sea, decir Básicamente Lo que estamos diciendo es Oye, para poner la rueda De repuesto Primero tenemos que De alguna forma O sea, tenemos que haber Eliminado La rueda pinchada Tenemos que haber sacado La rueda pinchada del eje Y luego De esa forma Podremos Poder poner Lo que es la rueda En este caso La rueda de repuesto En el eje ¿De acuerdo? Los efectos Es que ya Rueda O sea, decir La que La que nosotros Estamos pasando aquí Como variable Que en principio Aunque yo lo he puesto Como una variable Pero vamos Se entiende Que va a ser la de repuesto Pues Rueda En este caso Ya no va a estar En el suelo ¿Vale? Sino que va a estar En el eje ¿De acuerdo? O sea, que básicamente Como ves Es que es demasiado obvio Pero es que si Hacía un ejemplo Demasiado complejo A lo mejor O no se entendía O además El grafo de eje Que me salía Los grafos que me salían De planificación Eran muy grandes Entonces No se iba a ver bien Yo creo Y se complicaba demasiado Y por eso he puesto Algo que son cosas Muy obvias Pero bueno Que creo que de esa forma Se entiende bastante bien ¿De acuerdo? Bien Por último He metido una opción más Por ampliar un poco La cosa Y que no se quede Tan 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 Simple Y es el hecho de Bueno, pues si se nos va a pinchar El coche La rueda del coche Imaginarlo Bueno, pues decidimos Abandonar el coche Y irnos ¿De acuerdo? Porque no somos capaces De arreglarlo Lo que sea Y entonces decidimos Abandonar el coche Y largarnos ¿Cuáles son las consecuencias De esto? Bueno La acción abandonada De hecho no tiene parámetros ¿Por qué no tiene parámetros? Porque no tiene precondiciones Es decir, nosotros no vamos a poner ninguna precondición Para decir Bueno, pues abandonamos el coche ¿De acuerdo? No hay ninguna precondición No tenemos que poner ninguna precondición Es decir, en cualquier momento Lo podemos hacer Pero sí que tiene efectos Sí que tiene consecuencias Porque vamos a suponer Que nosotros Abandonar ese coche Bueno, pues ese coche Va a ser vandalizado O sea, es decir Va a venir gente En un momento dado Y puede, pues, quitarle Puede quitar En este caso Las ruedas Entonces, ¿qué es lo que estamos Y cómo decimos eso? ¿De que nos han quitado las ruedas del coche? Bueno, pues lo que decimos es que Ya la rueda de repuesto No está en el manetero Ni la rueda de repuesto Está en el suelo Ni la rueda de repuesto Está en el eje Es decir, no está en ningún lado Se la han llevado ¿De acuerdo? Y lo mismo con la rueda pinchada O sea, la rueda pinchada No está en el manetero Ni la rueda pinchada Está en el suelo Ni la rueda pinchada Está en el eje O sea, básicamente Lo que estamos diciendo es Oye, se han llevado las ruedas ¿De acuerdo? Como digo Se podía ampliar más Se podían poner más acciones Se podían complicar más las acciones Pero lo ha dejado un poquito sencillo Lo que pasa es que Que era tan, tan, tan sencillo Que, bueno, digo Voy a meter una acción más Para, bueno Darle un poquito más De juego ¿De acuerdo? Esto es un poquito A lo mejor artificioso Pero, bueno Yo creo que es bastante real Es decir, si abandones un coche Se pinchan a la rueda del coche Y no sois capaces de cambiarla Y no tenéis Yo qué sé Nadie os puede ayudar a cambiarla Ni siquiera llamar al seguro Para que la cambie Ni más Si tenéis que abandonar el coche Pues os arriesgáis a Aquí para algo así ¿No? Es simplemente Como digo Un ejemplo Entonces Una vez que hemos definido El problema en PDDL Teniendo en cuenta Cuáles son las precondiciones Los efectos y demás Tenemos que definir El grafo de planificación Pero recordad Si no Verlo en el vídeo anterior Que el grafo de planificación Se iba construyendo Poco a poco ¿De acuerdo? Cuando lanzábamos Gran plan Empezábamos por la Por el nivel de De estado El primero Que era de ese cero Y si no encontrábamos Una solución Pues lo que hacíamos era Ampliábamos a un nivel más ¿Vale? Metiendo un nivel de acción Y luego un nivel Un nuevo nivel de estado Como consecuencia De esas acciones Y de nuevo Intentamos solucionar el tema ¿No? Hasta que encontramos Un nivel de estados En los cuales ya sí que Podemos construir A partir de ese grafo De planificación Pues un plan ¿De acuerdo? Para llevar a cabo Bueno pues En definitiva Una serie de acciones Una secuencia de acciones Que nos llevasen Desde lo que es El estado inicial Hasta el estado objetivo ¿De acuerdo? Bien Esto es un poco Lo que yo decía Es decir A pesar de ser Un ejemplo demasiado obvio Demasiado pequeño O sea Es decir Demasiado simple Crea grafos de planificación Bastante complejos He intentado Aportar colores Para intentar Planificar Lo que yo quería hacer Lo que yo quiero exponer También es verdad Que bueno He intentado que todo Entre en pantalla Y espero que se vea Suficientemente bien Para incluso ahorrar Un poquito de espacio Y que se viera un poco mejor He cambiado Lo que eran Los objetos que estaban En mayúsculas Porque eran objetos concretos Por minúsculas ¿De acuerdo? Para que de esa forma Ahorrar un poquito Incluso un poquito de espacio Y que me entre Mejor en pantalla Pero en definitiva Aquí lo he puesto ¿Vale? Para que quede claro Que es cada cosa Pero en definitiva Hay que entender Que esto de aquí En realidad No son variables Sino que son objetos concretos De hecho recordad Que en el grafo de planificación No podemos tener variables ¿De acuerdo? Entonces bueno Lo he puesto aquí Para que quede claro ¿De acuerdo? Este es el grafo De planificación Al completo Pero cuando empiece La graf plan No empieza así ¿Vale? Recordad que bueno Que esto son Si no verlo En los vídeos anteriores ¿Vale? Este es el primer nivel De estado Este es el primer nivel De acción Este es el nuevo nivel De estado El 1 Una vez que hemos aplicado Esta acción En este estado Y lo mismo aquí Una vez que hemos aplicado Esta acción Sobre este estado Pues salía Un nuevo nivel De estado ¿De acuerdo? De hecho Bueno pues Aquí teníamos Una serie De acciones Recordad que Estos son acciones Y esto eran Acciones persistentes Es decir No hacer nada Aquí por ejemplo Estamos haciendo Realizando una serie De acciones Y bueno pues Tiene que tener Una serie de precondiciones O sea cada acción Tiene una serie de precondiciones Y tiene una serie De efectos ¿De acuerdo? Y de hecho Cuando teníamos Tenemos que tener en cuenta El hecho de que Bueno pues No realizamos No realizásemos Perdón Esa acción Entonces lo indicábamos así Con una acción persistente Todo esto está aplicado En los vídeos anteriores Simplemente está haciendo Un resumen rápido Para Bueno pues Recordar las cosas ¿De acuerdo? Y por último Teníamos Lo que eran Bueno pues Inconsistencias ¿No? Choques entre acciones Entre estados ¿De acuerdo? Entonces Bueno nada más que he puesto Para que sea simple Para que sea realmente simple He puesto lo que son Los choques que hay Entre las diferentes acciones ¿No? Son estas líneas rojas En las cuales Mediante una serie de criterios Que vimos como digo En los vídeos anteriores Indicábamos Que ciertas acciones No se podían ejecutar Al mismo tiempo Eres incompatibles Una con otra ¿No? Entonces aquí Bueno pues He puesto una serie De líneas rojas Simplemente para Pues para que Bueno pues si tenéis curiosidad Podéis analizarlo Con lo que vimos En el vídeo anterior Y sacar vuestras propias Compulsiones Espero no haberme equivocado Y haber incluido Todas las que yo creo Que deben de ir Por supuesto Las que había entrado Perdón Entre estados Pues no las he incluido Porque si no esto se llenaba Tantísimo de líneas rojas Que yo creo que no No aclaraba Además lo que nos interesa Es centrarnos En lo que es este ejemplo Y ver un poquito Realmente lo importante De este algoritmo ¿De acuerdo? Entonces Empezamos por aquí Empezamos por la situación cero ¿De acuerdo? Cuando lanzamos Graph Plan Lo primero que vamos a hacer Va a ser Crear El nivel de estado cero ¿De acuerdo? El nivel de estado cero Recordad que se creaba De la siguiente forma Primero indicábamos Las Bueno los literales Que definían Los literales positivos ¿De acuerdo? Que definían La situación inicial Y decíamos Que la rueda de repuesto Está en el maletero Y que La rueda pinchada Estaba en el eje Pero también Teníamos que indicar Aunque no se indicaba En el PDDL Pero en el grafo Si tenemos que hacer La negación De aquello De lo que no se dice O sea Es decir Que pasa En un momento dado Con repuesto En eje Pues eso no existe O sea Es decir Nosotros sabemos Que la rueda de repuesto En este caso Está en el maletera Entonces tenemos que indicar Que la rueda de repuesto No está en el eje Y que la rueda de repuesto No está en el suelo ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con El hecho de que La rueda pinchada ¿Vale? Pues como está en el eje Pues tenemos que indicar La rueda pinchada No está en el suelo Y aunque no lo he indicado Porque era O sea Básicamente no entraba dentro De O sea No era importante Y de hecho Complicaba mucho más Y esto se ampliaba mucho Para abajo Y bueno Pues para no Para como digo Ya bastantes cosas hay Para no complicar más la cosa No he indicado la opción De que la rueda pinchada No está en En el maletero ¿De acuerdo? O sea La opción esa que decíamos De incluir luego Coger la rueda pinchada Y meterla en el maletero Entonces Para llevarnos las a arreglar Entonces eso Lo he descartado ¿Vale? Y entonces nada más que incluido Las negaciones De las cosas que no son Importantes Importantes porque En definitiva van a ser Consecuencias De acciones ¿De acuerdo? Entonces Básicamente empezamos por eso Empezamos así Entonces Graphplan Lo primero que tenía que probar ¿Vale? Era llamar a una función Que se llamaba Extraer solución Que se encargaba de comprobar Si con ese grafo Que teníamos en ese momento Ya os digo Nada más que estos tres ¿Vale? Este nivel O sea Todo esto todavía no existe Y ver si con eso Podemos obtener una solución Realmente Ese método No se llamaba No se llamaría A este nivel Debido a que Antes de ese método Antes de llamar a ese método Lo que hacíamos Era comprobar Si era consistente ¿Vale? El objetivo Con la situación Que teníamos en ese momento Y de hecho El objetivo Que es El rueda de repuesto En el eje O sea En RE En RE No aparecer De hecho Lo que aparece es No en RE ¿De acuerdo? Entonces al no aparecer No es consistente ¿Vale? No satisface El objetivo No satisfecho Con este estado Y entonces No se probaba Ni siquiera se llamaba A extraer solución ¿Vale? Entonces Hasta ese momento Pues en principio Pues Actuábamos Como en cualquier otro algoritmo O sea No hay mayor complicación Lo único que teníamos que hacer Es que cuando veíamos Que no era consistente Pues Saltábamos hasta una línea De código En la cual nos decía Que lo que teníamos que hacer Era expandir ¿Vale? Expandir El grafo de El grafo de planificación Y eso consistía en Mirar Cuántas Acciones Cumplían sus precondiciones O sea De las acciones que tenemos Que es sacar Poner Y abandonar Cuántas de ellas Se cumplen las precondiciones Y aplicarlas Todas las acciones posibles Y obtener el resultado Básicamente es A las Literales Que ya teníamos En la situación cero Perdón En el nivel de estado cero Pues añadirle Aquellas que son consecuencias Que son efectos De las acciones Posibles acciones Que se pueden ejecutar En el Definición anterior Lo que teníamos Eran variables Teníamos variables Y aquí lo que Tenemos que hacer Es Todas las posibles Combinaciones Que puedan darse O sea En esa acción Nosotros decíamos Sacar era un objeto Y un sitio ¿Vale? En este caso objeto Era una rueda Básicamente Entonces hay dos tipos Hay dos tipos de ruedas La rueda de repuesto Y la rueda pinchada ¿De acuerdo? Y sitios Pues también hay tres En este caso Eje, suelo y manete Entonces Todas las posibles Combinaciones Que podían darse Y probábamos Cuáles de ellas Se cumplían ¿De acuerdo? Y cuáles de ellas Se cumplían las precondiciones En cuanto a sacar Se cumplen dos Decíamos que sacar Tenía como precondición Que el objeto Estuviera en ese sitio ¿De acuerdo? Y como consecuencia Decíamos que el objeto Ya no estaba en ese sitio ¿No? De hecho La consecuencia de este ¿Vale? Está aquí ¿Vale? Y la consecuencia de este Está aquí ¿De acuerdo? Entonces En este caso Como tenemos Se puede aplicar Para estas dos combinaciones Por lo que estamos diciendo Es que Si tenemos La rueda de repuesto En el maletero Pues podemos sacar Esa rueda Del repuesto Del maletero Y la consecuencia Es que esa rueda de repuesto Ya está en el suelo ¿De acuerdo? Esa es la consecuencia Que teníamos O sea Hasta ese punto Bien Lógico También teníamos Sacar La rueda pinchada Del eje ¿Vale? Ya teníamos Como precondición Que la rueda pinchada Estuviera en el eje Y Bueno Pues como consecuencia Es que la rueda pinchada Ya no estaba en el eje ¿De acuerdo? Sino que estaba En el suelo Y de hecho Eso está Es esta flecha Que aparece aquí ¿De acuerdo? Y pone Rueda pinchada En suelo ¿De acuerdo? Y de hecho aquí En sacar RM Que se me ha olvidado decirlo antes Pues como consecuencia Es que ya RM Vamos a decir La rueda de repuesto Ya no está en el manetero ¿De acuerdo? Por eso está aquí Delante ¿De acuerdo? Ahora explicaré Por qué Lo de las flechas Negras y azules Estos son flechas azules Más gorditas Eso tiene que ver con Cuando vayamos Por así decirlo Extrayendo una posible solución Entonces para remarcar La solución buena Por así decirlo He utilizado flechas azules Pero eso luego lo explico O sea En resumen Tenemos Se puede aplicar La acción salir O sea Perdón Salir Sacar La acción sacar Se puede aplicar solamente Con estas combinaciones De objetos ¿De acuerdo? RM PE O sea Rueda de repuesto En el manetero Y pinchada en el eje Que tienen como precondiciones Esta tiene esta Y esta tiene esta ¿De acuerdo? Eso lo hemos definido antes En el PDL Y como consecuencia Cada una de ellas Tiene dos consecuencias Que ya R no esté en M ¿De acuerdo? Que esto está aquí Y que como consecuencia Es que R ahora está en el suelo ¿Vale? La rueda de repuesto Está en el suelo Y aquí Sacar La pinchada del eje Tiene como consecuencia Que la pinchada Ya no está en el eje Y además Tiene como consecuencia Que la pinchada Está en el suelo ¿De acuerdo? Entonces Todas esas nuevas De esos nuevos literales Pues se han agregado A lo que teníamos ya De hecho Tenemos este Y este sigue existiendo Por eso hay una acción persistente Tenemos ahora Como consecuencia De este Tenemos este Que tenemos que agregarlo Este ya existía Por lo que como acción persistente Puede seguir existiendo Este Es consecuencia De este de aquí ¿Vale? Este es consecuencia De este de aquí Este ya existía Este ya existía Y este ya existía Y hemos agregado Este de aquí Como consecuencia De este sacar Y hemos agregado Este de aquí Como consecuencia De este sacar O sea, que esas son las consecuencias, los efectos de estas acciones Aparte, teníamos otra acción que como no tenía precondiciones Siempre la vamos a poder aplicar, que es abandonar Y como consecuencia, que por eso aparece tantas flechas aquí Pues decíamos que abandonar era que ya no había ruedas en el coche O sea, ya no las habían quitado Entonces salen flechas hacia todas las negaciones Esta negación, esta negación, esta negación, esta negación, esta negación Falta uno más, como decía Pero como digo, es la de que la rueda de repuesto está en el maletero Entonces, bueno, como esa no la hemos incluido Pues para no complicar demasiado el gráfico, pues no estaría Pero básicamente, esas serían las opciones ¿Por qué lo he incluido? Porque de hecho quería ver, o sea, que viene, mejor dicho Viene que incluso los problemas más sencillos generan grafos muy complejos Todo esto hay que estructurarlo realmente dentro de una base de datos O de alguna forma, de alguna estructura de datos Y que nosotros tengamos alguna librería o algo para poder trabajar con esa estructura de datos Por lo que sea lo más rápido posible Porque si no, pues es bastante complejo ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho eso Pues ya tenemos el nivel de acción 0, ¿vale? Porque normalmente las acciones se aplicaban sobre el nivel de estado anterior Que era de ese 0 Y aquí tenemos el nivel de estado en 1 Esta es la nueva situación que tenemos, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es comprobar Si en esta situación, ¿vale? Se cumplen los objetivos En este caso el objetivo, pues no aparece Porque el objetivo es que en R, de hecho aquí sí que aparece Pero aquí no, aquí no falta, ¿de acuerdo? Sería este de aquí, o sea, pero aquí está negado Y tendría que aparecer sin negar, ¿de acuerdo? Como no se cumple, como no aparece todavía ese literal Pues no es, o sea, se dice que, bueno, que este estado no satisface los objetivos Y como no lo satisface, tenemos que hacer de nuevo lo mismo que hemos hecho anteriormente Y de hecho hemos vuelto a aplicar sacar RM Hemos vuelto a aplicar sacar PE Porque estas dos acciones se siguen cumpliendo sus premisas O sea, si aquí se cumplían, ¿vale? Como aquí siguen estando, pues se siguen cumpliendo, ¿de acuerdo? Las consecuencias son las mismas O sea, esta flecha va para acá Esta va para acá Esta de aquí, esta de aquí O sea, básicamente tenemos una repetición casi de lo que teníamos aquí Con abandonar nos ocurre exactamente lo mismo Tenemos aquí abandonar con las diferentes flechas ¿Qué pasa? Que aquí teníamos pocos conflictos Pues teníamos pocas acciones Aquí al tener más acciones Pues tenemos las mismas que teníamos aquí ¿Vale? De hecho esta de aquí es esta de aquí ¿Vale? Y algunas así ¿Vale? Por ejemplo esta de aquí Es esta de aquí ¿Vale? Pero por ejemplo hay otras Como esta con esta Y esta con esta que ha desaparecido Desaparece porque al aparecer nuevos estados Y al aplicarse Pues puede pasar que aparezcan o desaparezcan conflictos Y eso ya lo vimos en el vídeo anterior ¿De acuerdo? En los ejemplos del vídeo anterior Bien Si que por ejemplo este de aquí Sigue siendo aquí un conflicto Este de aquí como es una acción persistente nueva Pues aparecen nuevos conflictos con él Etcétera, etcétera ¿De acuerdo? O sea, tenemos que reanalizar todos los conflictos Que cada vez que definamos un nuevo nivel de acción Pues tenemos que redefinir todos los conflictos que se puedan dar Esto no es nada nuevo en cuanto a graph plan Porque eso ya lo vimos en lo que eran los gráficos de planificación ¿Vale? Eso nos va a definir unos nuevos estados ¿Cuál es la diferencia? Si digo que al final estamos repitiendo lo mismo ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Si no hubiera ninguna diferencia Realmente ninguna ninguna Hubiéramos llegado a lo que se llama Un estado estacionario ¿Vale? O un estado en equilibrio No sé muy bien por qué viene Bueno, viene un poco del inglés Pero básicamente es que El estado SI y el SI más uno O sea, el anterior y el siguiente Dos consecutivos que son iguales Si fuesen iguales Significaría que habíamos llegado al final No se podría hacer más grafo de planificación Y si no se puede hacer más grafo de planificación Y no aparece el objetivo dentro de esos estados ¿De acuerdo? De los estados Perdón, de los literales del último estado Pues entonces no habría solución No habría solución Y ya sabríamos que no había solución ¿De acuerdo? Pero en este caso Sí que cambia las cosas ¿Por qué? Porque al aparecer este literal Y al aparecer este literal Que antes no existía O sea, este no existía aquí Y este no existía aquí ¿Vale? Al aparecer esos dos Pues esos dos literales son Las precondiciones Para esta acción Que antes no la pudimos usar Precisamente por eso Porque no aparecían ¿No? Era poner la rueda de repuesto En el eje Para poner la rueda de repuesto En el eje Tiene que ocurrir Que no esté la rueda pinchada En el eje Y que la rueda de repuesto Está en el suelo ¿De acuerdo? Entonces, claro Si nosotros en un momento dado Hemos sacado la rueda de repuesto En el manetero Como consecuencia La rueda de repuesto Está en el suelo Pues ahora ya podemos poner La rueda de repuesto En el eje Siempre y cuando ¿Vale? Al mismo tiempo Hayamos llegado a esta situación ¿Vale? Que podemos llegar Por dos razones O porque En este caso Según dice este grafo Porque hemos abandonado el coche O porque Hemos sacado La rueda pinchada Del eje ¿De acuerdo? Entonces Realmente un grafo de planificación Como decían los vídeos anteriores Lo que hace es Incluir todas las posibilidades Para poder hacer un análisis sobre él Lo único que Potenciándolo Con estos enlaces De conflictos ¿De acuerdo? Entre acciones Por lo que podemos hacer Es descartar Que se puedan producir Ciertas acciones Y de esa forma Simplificamos Y bueno Entre comillas Simplificamos Lo que era El problema Lo que era Obtener el plan Bien La consecuencia De poner La rueda de repuesto En el eje Decíamos que era Que ahora La rueda de repuesto Estaba en el eje ¿De acuerdo? O sea que Habíamos cambiado la situación ¿Vale? Realmente Creo que Había una flecha más Si no me recuerdo Que era la de Que indicaba Que ya la rueda de repuesto No estaba en el suelo ¿Vale? Pero creo En repuesto solo Creo que tenía que haber Una flecha más De aquí a aquí Bueno Se me ha podido escapar No estoy ahora del todo seguro Pero creo que sí ¿De acuerdo? Pero bueno No pasa nada Porque lo importante Es estar aquí ¿Por qué? Porque este es El objetivo Este es el objetivo Que nosotros estábamos buscando Es decir La situación O mejor dicho El nivel de estado Dos ¿Vale? Incluye ahora el literal ¿Vale? Que es objetivo Si fuese en varios Si el objetivo hubiese Varios literales Tendrían que aparecer Esos varios Pero en este caso Solo tenemos uno Y aparece Por eso lo he puesto Aquí en azul ¿Vale? Eso que significa Que cuando ya Una vez que hemos expandido Hasta este nivel El grafo de planificación Ahora tenemos que comprobar Como decíamos Hacíamos una nueva vuelta Del bucle Y decíamos Oye Es consistente Es decir Este estado Satisface En los objetivos En este caso Si Entonces ahora Si que lanzábamos El famoso Extraer solución Extraer solución Decíamos que se podía Implementar Como he dicho antes Como un PSR Guleano ¿Vale? Un problema de satisfacción De restricciones Guleano O mediante un algoritmo De búsqueda hacia atrás Y en el video anterior Estuvimos viendo Bueno pues Como se hacía Y demás Bien Ese algoritmo De búsqueda hacia atrás Básicamente Lo que decía Era lo siguiente Nosotros partíamos Como situación inicial Aquí ¿Vale? Con este literal Y a este literal Le íbamos a llamar Conjunto conflicto ¿De acuerdo? Perdón Era el conjunto El estado inicial Perdón El conjunto conflicto Era otra cosa El estado inicial ¿De acuerdo? El conjunto conflicto Era una mejora Que se hacía Sobre el algoritmo Una especie Como de aprendizaje Para ir aprendiendo Cuáles eran aquellas Bueno Combinaciones De acciones Y demás Que no eran útiles ¿De acuerdo? Las guardábamos En una base de datos Para no volver a repetirlo O sea, si volvíamos a lanzar Este problema de nuevo Pues a ver que ya Esas combinaciones No eran buenas ¿De acuerdo? Entonces eso era un conjunto conflicto Aquí no estamos hablando De conjunto conflicto Perdón Este es el estado inicial ¿Vale? Este era el estado inicial Del problema De búsqueda hacia atrás ¿Vale? Entonces Ahora lo que teníamos que hacer era Buscar todas aquellas acciones ¿Vale? Que lleguen flechas hasta él ¿Vale? En este caso Solo llega una Que es esta de aquí La azul Por eso lo he puesto en azul ¿Vale? Solo llega una ¿Vale? Pero podría haber llegado más ¿Vale? Por ejemplo aquí En esta Lo que se debe estar aquí Por ejemplo En este literal Pues llegan tres flechas ¿De acuerdo? Entonces al llegar tres flechas Pues tendríamos tres acciones Esta acción de aquí Esta de aquí Y esta persistente Que cumplirían O sea cumplirían El hecho de que Esta es objetivo De estas tres acciones Efecto de estas tres acciones En este caso Como nada más que tenemos una Pues la acción que tenemos Es poner R ¿De acuerdo? Bueno pues cogemos Poner R Si hubiera varias Pues tenemos que coger una Y ahí es donde entraba La mejora de decir Bueno pues Tenemos que discriminar Por ejemplo Si fuese estas tres Pues cual de las tres cogemos Pues decía Por ejemplo Que se podía coger primero Las que menos precondiciones tuviera Y cosas así ¿No? En este caso Como nada más que hay una Cogemos esta Poner R ¿De acuerdo? Ya tenemos esta acción Ahora lo que tenemos que comprobar Es si se cumplen Las dos precondiciones ¿Vale? Para ver si se cumplen Las dos precondiciones Pues lo que tenemos que hacer Es ver Cuáles son Bueno pues Los literales A los cuales llega En este caso Por este lado llega aquí A esta A este literal Y por este otro lado Llega aquí Por eso lo he puesto en azul Como decía antes Porque de esa forma Ahora tenemos que ir al revés Entonces según vamos al revés Vamos por las líneas azules En vez de por las líneas negras ¿De acuerdo? Entonces Ocurre que para que Nosotros podamos poner La rueda de repuesto En el eje Pues no tiene que estar La rueda pinchada En el eje Y tiene que estar La rueda de repuesto En el suelo ¿Vale? Como no hemos llegado todavía A un nivel de estado Que sea Que esté en el inicial ¿De acuerdo? En el inicial Del grafo de planificación Pues tenemos que seguir Viendo si se cumple ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Que lo que vamos a hacer Es incluir Por así decirlo Estas premisas En un Al conjunto de objetivos Que tenemos que cumplir ¿Vale? Entonces en este caso Pues tendríamos Este ya Lo tendríamos que cumplir Y para que se cumpla Tiene que cumplirse este Y este ¿De acuerdo? Básicamente es así Bien Ahora vamos a ver Vamos a analizar Vamos a empezar Primero con esto ¿Cuántas acciones Llegan a Que la rueda de repuesto Esté en el suelo? Pues solamente una Solamente llega una flecha Que es esta azul de aquí Que es Sacar la rueda de repuesto Del manetero Básicamente lo que está diciendo Es para que la rueda de repuesto Esté en el suelo Primero tenemos que haber Sacado la rueda Del manetero La rueda de repuesto Del manetero ¿De acuerdo? Y solo llega una Con lo que si solo llega una Pues es la única acción Que en un momento dado En principio Tendríamos que tener en cuenta Pero ¿Qué ocurre? Que tenemos otro literal Que se debe de cumplir El otro literal Que se debe de cumplir Pues es el siguiente Que la rueda pinchada No esté en el eje ¿Vale? Para que eso se cumpla Pueden ser dos acciones O sacar La rueda pinchada del eje ¿Vale? Que es esta de aquí O esta flecha de aquí ¿Vale? Que es abandonar el coche Entonces En principio Aunque a nosotros Ya nos parece muy lógico ¿Cuál va a ser? Pero en principio Podrían ser esas tres Entonces Como pueden ser Esas tres acciones ¿Vale? Esta de aquí Porque es O sea, es decir Este es efecto De esta acción Y esta de aquí Es efecto De estas dos acciones Pues tenemos tres acciones Esta, esta y esta Podría haber más acciones Pero en principio Pero en principio De estos literales Con los que estamos trabajando Serían estas tres acciones Aquí Ahora lo que tenemos que ver Es de esas tres acciones Si hay choques entre ellas Por ejemplo Sacar la rueda de repuesto Del maletero ¿Con qué choca? Pues choca En un momento dado Con abandonar Pero no choca Con sacar La rueda pinchada del eje ¿Eso qué significa? Que en un momento dado Estas dos acciones Serían compatibles ¿Por qué? Porque son independientes Es decir No hay conflictos entre ellas O sea, podríamos hacer Estas dos acciones De hecho Incluso se podrían hacer De forma paralela Y no chocarían Se podrían ejecutar Pero en cambio No podríamos lanzar O sea, por así decirlo Esta acción Y esta acción al mismo tiempo ¿Vale? Porque son incompatibles O sea, el hecho de abandonar el coche Es incompatible Con el hecho de sacar La rueda de repuesto del maletero Y de hecho Sacar la rueda pinchada del eje También es incompatible Con abandonar Con lo que está claro Que el único conjunto O sea, habría dos conjuntos Por así decirlo De acciones Por un lado estarían Estas dos Que se podrían agrupar juntas Porque son independientes Una de la otra Y por otro lado Estaría abandonar Que no se puede juntar Con ninguna de las otras dos Porque hay conflictos ¿De acuerdo? Hay conflictos entre ellas Entonces Claro, como abandonar Sí que es Una acción Cuyo efecto En este caso Llegaría aquí A decir Que la rueda pinchada No está en el eje Pero No llega Una flecha suya A esta Aquí no llega Y como no se cumple O sea, como esta acción No cumple esto Pues entonces De las dos posibles Subconjuntos Por así decirlo Pues este se descarta Y nos quedamos Con estas dos ¿De acuerdo? Y esas dos Sí que a su vez Ejecutando esas dos acciones Sí que tendríamos Como efecto Esta Este literal Este literal Y este literal ¿De acuerdo? Yo creo que Se ha entendido bastante bien Bien Ahora estaríamos aquí En esta situación ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer Es ver si se cumplen Si se cumplen Las precondiciones De estas dos acciones Y en este caso Pues la precondición De sacar La rueda de maletero Es que la rueda Este De repuesto Este de maletero Y sacar La rueda pinchada Al eje Es el hecho De que la rueda de pinche Ya está en el eje ¿De acuerdo? Y esas dos Esas dos Las teníamos Como estado inicial Como son Como las dos acciones Tienen como precondiciones Literales Que están en el estado inicial ¿Vale? Porque imaginaros Que aquí hubiese una Una acción más Cuya precondición Por así decirlo No estuviera No estuvieran aquí Por alguna razón ¿Vale? Entonces Como están en el estado inicial Se cumplen ¿Vale? Pues se lo han puesto en azul De hecho se lo han puesto en azul Porque son las positivas Estas son las negativas Bueno Pues entonces ya Habríamos llegado al estado inicial Y ya tendríamos el plan completo ¿Por qué? Porque ya a partir de aquí Ya lo que sabemos Que tenemos que hacer Es ejecutar esta acción Y esta acción Estas dos acciones De hecho Como son independientes Una de otra Se pueden ejecutar en paralelo ¿Vale? Eso como consecuencia Va a traer esta y esta ¿Vale? Esas a su vez Como son precondiciones De poner La rueda de repuesto en el eje Se va a poder también ejecutar Esta acción Y llegamos al objetivo Con lo que el plan Ya lo tenemos El plan sería Ejecutar primero Estas dos acciones Y luego esta otra ¿De acuerdo? Y de hecho Una de las ventajas Que tiene este Osteógrafo de planificación Frente Por ejemplo La planificación Que se realiza En el enfoque De búsqueda en grafos Es que incluso Hemos visto Que se puede obtener Cuáles son aquellas acciones Que se pueden ejecutar En paralelo Como en este caso ¿Vale? Si nosotros tuviéramos Más de una persona O más de un Un robot Por así decirlo Haciendo esta tarea Uno podría hacer esta tarea Y otro podría hacer esta tarea Al mismo tiempo ¿Vale? Se podría ejecutar en paralelo Eso es algo que con una búsqueda en grafos En principio No se puede No se sabe Porque en la búsqueda en grafos No hay información suficiente Para saber si dos Si dos acciones Se pueden ejecutar en paralelo En principio ¿De acuerdo? O sea Vamos a suponer Que por lo menos Con los algoritmos Que hemos visto De aquí para atrás En este curso Pues no No se pueden hacer ¿De acuerdo? Y entonces Bueno pues Como digo Este sería El ejemplo Que quería mostraros Que básicamente consiste Primero en construir El grafo De planificación Teniendo en cuenta De que Bueno No hemos tenido que llegar A esa situación En la que se repita El mismo Estado Dos veces ¿De acuerdo? Que sea igual Por ejemplo Este y este Fuesen iguales No hace falta Construir el grafo De planificación entera Porque hemos llegado Ya a una situación ¿Vale? En la que Ya ha aparecido Se han cumplido Los objetivos Entonces No ha hecho falta Construir más Niveles Por así decirlo De acción Y de estado Y de hecho Bueno pues A partir de él Sin tener que hacer Mucho más Lanzando la obra y muestra De búsqueda hacia atrás Pues a partir de esto Hemos obtenido otra acción Que hemos obtenido Estos literales Y a su vez De estos literales Hemos visto Que hemos obtenido Una serie de acciones Que analizando Los conflictos entre ellas Nos hemos quedado Con unas de ellas Y a su vez Hemos visto Si se cumplían Sus condiciones iniciales En este caso Así es Así es como se obtiene Básicamente Mediante el algoritmo Graph Plan Bueno pues Una planificación Lo que es Una secuencia de acciones A partir de un grafo De planificación Lo que pasa Que como veis Y hay que tenerlo muy en cuenta Que la estructura De datos que utilicéis Tiene que ser Pues O sea decir Bastante óptima ¿De acuerdo? Porque Toda esta información Hay que guardarla De alguna forma Entre una base de datos Una estructura de datos Lo que sea Para poder luego Trabajar con ella Y Además Bueno pues como veis Incluso con un problema Muy sencillo Se obtiene grafos Muy complejos ¿Vale? O sea ya aquí Se va a aparecer un montón De líneas Y de conflictos Y demás Y como veis Se está utilizando Poquitas acciones Incluso hemos obviado Ciertos literales Para poder Bueno mostrarlo todo En pantalla Y demás Entonces bueno Espero que haya quedado claro Y ya sabéis Si tenéis cualquier duda Me podéis dejarlo en los comentarios E intentar explicarlo ¿De acuerdo? Y por hoy Lo vamos a dejar aquí Nos queda un vídeo más En cuanto a planificación Bueno en cuanto a graph plan Mejor dicho En la cual Bueno pues Básicamente son las alternativas Otros métodos Que son parecidos O alternativas A graph plan ¿De acuerdo? Por no alargar los vídeos Como dije Lo iba a hacer en varios vídeos Hoy lo que hemos visto Simplemente es un ejemplo Ya explicando el ejemplo Lleva bastante tiempo Por eso He querido hacer un vídeo aparte Con el ejemplo solo Y ya lo que nos queda Son las alternativas Que también las explicaremos En el siguiente vídeo Y bueno Entraré No demasiados detalles de ellas Simplemente Unas pinceladas Como siempre Introductorias Para que sepáis De que va el tema Pero Bueno pues Por lo menos Que sepáis Que graph plan O sea Sería como quien dice El algoritmo Que a día de hoy Se está utilizando Entre comillas Más Pero que existen ya Mejoras O versiones alternativas O incluso enfoques alternativos Al propio graph plan ¿De acuerdo? Toda esta área Es una área Que todavía está Muy en investigación En los últimos años Se ha investigado Muchísimo sobre ella Y graph plan De hecho es un algoritmo Que tampoco tiene Por ejemplo Hay otros algoritmos De planificación Luego la de búsqueda En gráficos Que tienen décadas Ya Pero Y se han hecho Muchísimos estudios Sobre ellos Se han hecho Muchas ya Mejoras Jurísticas Y demás En cambio En cambio Graph plan Es un área Todavía que sigue En investigación Y sobre todo Los algoritmos Que vamos a ver En el vídeo siguiente Son algoritmos Que están todavía En plena investigación ¿De acuerdo? Entonces bueno No me rollo mucho más Ya sabéis Que me gusta Que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le da esa me gusta Que siempre ayuda Y siempre anima Recordaros Suscribiros al canal ¿De acuerdo? Y si tenéis Como digo Cualquier comentario O cualquier cosa O cualquier duda Bueno dejáis en los comentarios Y os contesto Lo antes posible Y poco más Ya sabéis Como siempre digo ¡Gracias!